Octubre, Octubre Personalmente mi mes favorito, no solo porque sea mi cumpleaños, el cual agradezco a todos los que me saludaron, en serio muchas gracias Sino porque es el mes en donde los juegos se ponen bien spookies y sacan actualizaciones referentes a Halloween Y obviamente TDS no es la excepción, ya que actualmente este cuenta con 3 eventos de Halloween Bueno, 4 si contamos el que vendrá en un par de días Pero bueno, en este video nos enfocaremos específicamente en el evento de Halloween del 2020 Un evento el cual es bastante controversial dentro de la comunidad Debido a distintas cosas que veremos más adelante Pero la más evidente sería que este evento duró un total de 188 días Posicionándolo como el segundo evento más largo de todo el juego Pero bueno, en este video hablaremos sobre todo lo que trajo este evento y el por qué a pesar de todo es mi evento favorito Eso si, voy aclarando de una vez que este video estará basado en mi experiencia con dicho evento Por lo que si tu tienes una opinión distinta puedes dejarla en los comentarios Bueno, dicho eso, comencemos de una vez El evento de Halloween fue agregado el 31 de octubre del 2020 Lo curioso de este evento es que contaba con una parte 2 La cual saldría el 23 de noviembre de ese mismo año Pero bueno, empecemos hablando de todo lo que trajo este evento Eso si, vamos de poco en poco Así que primero hablemos del lobby El cual es bastante parecido al lobby por defecto de ese tiempo La diferencia es que este contaba con calabazas y era de noche Pagón, ¿no crees que te estás olvidando de algo? Ah si, obviamente este lobby contaba con su propio tema El cual estarán escuchando de fondo ahora mismo Si, soy consciente que a muchos jugadores no les gusta este soundtrack Debido a la larga duración de este evento Pero fuera de eso es un soundtrack bastante bueno El cual representa muy bien lo que es Halloween En serio, mientras más lo escucho, más detalles le voy encontrando Lo cual hace que ame este soundtrack Ahora vamos con el pase El cual contaba con 13 niveles Los cuales avanzabas con caramelos que conseguías en el evento Pero bueno, este pase contaba con 3 emotes 5 cajas pumpkin y 13 cajas spooky De las cuales hablaremos después Ya que primero quiero enfocarme en los emotes Los cuales, como dije, vendrían a ser 3 Empecemos primero con el coffin El cual es un emote transversal Fuera de eso, la verdad no tiene nada relevante Y siéndoles sinceros, es el emote que menos me gusta de este evento Luego tenemos al Demon's Wing El cual vendría a ser una referencia a Helltaker Lo curioso de esto es que unas semanas antes de que jugara TDS Había jugado Helltaker Y cuando vi el emote, lo reconocí al instante Y por último, tenemos al Cool Drone Un emote en el cual tendremos un caldero Personalmente, este es mi emote favorito del evento De hecho, fue la razón por la que decidí farmear dicho pase Y siéndoles sinceros, no me arrepiento Bueno, ahora vayamos con las skins Las cuales no son pocas Empecemos con la Pumpkin Crate O Caja Calabaza, como quieras decirle La cual contaba con 5 skins Las cuales vendrían a ser El Gladiador, el Minigunner, el Rocketer, el Vaquero y el Ice Pilot Ahora vayamos con la Spooky Crate La cual contaba con 3 skins Y en estas podemos encontrar al Pyro, el Minigunner, el Comandante, el Cementerio, el Slasher, el Ghost DJ, el Electro, Militante, dos skins del Croc Boss, Gladiador, Arquero y por último el Shotgunner Eso sí, muchas de estas skins actualmente cuentan con un diseño completamente diferente Pero bueno, si tuviera que decir cuál es mi favorita Pues obviamente sería el Ghost DJ Ya que tanto su diseño antiguo como el rework me encantan Aún recuerdo cuando lo vi por primera vez en una partida random Y la felicidad que me dio conseguirlo Ahora vamos con el mapa Trick on Thread O la ciudad Truco o Amenaza Como quieras decirle En este mapa nos encontraremos en un ambiente algo sombrío En donde nos hablará un narrador desconocido De hecho investigando un poco me di cuenta que este vendría a ser el mismo narrador de Lunar Overture Esto fue dicho por el mismo en el acto 3 Sí, seguramente muchos ya lo sabían Pero yo recién me acabo de enterar Sí, no le presté mucha atención a Lunar Overture Perdón por eso Pero bueno, no nos salgamos del tema Este mapa contará con 18 oleadas En las cuales nos enfrentaremos a distintos enemigos Para ser más específico serían 15 En los cuales podemos encontrar a los siguientes Una especie de zombie y momia Los cuales aparecerán en las primeras oleadas Luego tenemos a un esqueleto El cual aparecerá en la quinta oleada Luego tenemos a un fantasma El cual obviamente es un enemigo oculto Luego tenemos al Burit El cual al tener la mitad de su vida Se hundirá y aparecerá más adelante del mapa Luego tenemos al Reanimate El cual es muy parecido al primer enemigo Solo que este contará con muchísima más vida Bueno, a partir de la oleada 10 el ambiente del mapa cambiará Ya que llegará un tren mientras el narrador nos dice algunas palabras Además empezará a sonar un nuevo soundtrack A partir de aquí vendrán enemigos mucho más fuertes Entre ellos tenemos a las Brujas Las cuales solo podrán ser atacadas por tropas que tengan detección aérea Luego tenemos al Slime El cual al morir se convertirá en dos pequeños enemigos Luego tenemos al Reaper El cual invocará distintos enemigos ya vistos Y uno nuevo El cual vendría a ser el Hallow Bones También está el Vampiro El cual al morir se convertirá en un Murciélago Y al igual que las Brujas solo podrá ser atacado por torres que tengan detección aérea Ya para ir terminando tenemos a los Hallow Wards Los cuales golpearán tus torres y obviamente las aturdirán Luego de eso llegaremos a la oleada 18 En la cual el mapa se iluminará Además que empezarán a venir distintos ciudadanos para ayudarnos contra el jefe Y pese a no ser tan fuertes la verdad me parece un detalle bastante bonito Bueno, ahora hablemos del jefe El cual es nada más y nada menos que el mismísimo Lord Sinester Personalmente mi jefe favorito hasta la fecha Pero bueno, este jefe contará con 200.000 puntos de vida Eso sí, este irá variando dependiendo de la cantidad de jugadores Ya que puede llegar hasta un máximo de 260.000 Ah sí, olvidé mencionar que el Lord Sinester cuenta con 3 habilidades En la primera este soltará una risa mientras invoca distintos enemigos En su segunda habilidad Lord Sinester golpeará el suelo con su hacha Causando una onda la cual obviamente aturirá a tus torres Y por último en su tercera habilidad este arrojará fuego de su boca El cual aturirá a tus torres y causará daño a las unidades cercanas En serio, no saben lo mucho que amo a este jefe Pero lo que hace que sea mi favorito serían sus diálogos Los cuales pondré a continuación No más candy para ti Tú debes haber quedado a casa Tricks o enemigos Tus espíritas son míos Ah sí, el Toxiganer Pero ya hablaremos de él en un rato Ya que ahora hay que explicar el por qué este evento es tan odiado Y como dije antes, una de las razones es su larga duración La cual fue desde el 31 de octubre de 2020 Hasta el 8 de mayo del 2021 Por lo que en ese tiempo mucha gente empezó a aburrirse del juego Y eso que no estamos contando el tema del lobby El cual empezó a cansar a muchos jugadores Y ni hablar de la torre de evento La cual no saldría hasta Frost Invasion Sí, la torre estuvo disponible 6 meses después Por mi parte yo empecé a jugar TDS en febrero del 2021 Pero bueno, al ser un jugador novato Obviamente todo era nuevo para mí De hecho no sabía que debían darte una torre por pasar el evento Por lo que para mí fue normal Y al ser mi primer evento pues obviamente lo recuerdo con bastante cariño Eso sí, no voy a negar que el evento tiene bastantes problemas Aún así siempre tendrá un lugar en mi corazón Bueno, quiero darle las gracias a los primeros miembros del canal En serio, muchas gracias No saben mucho que significa esto para mí Bueno, si el video fue de tu agrado Te invitaría a darle like y suscribirte En serio me ayudarías mucho Bueno, dicho eso Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!